A partir de este momento comienza la obra del gran Cineteatro Monumental Sierras. Son 300 días de obra en esta primera etapa, la vamos a seguir muy de cerca. Para nosotros es un orgullo el momento en el que estamos, no me canso de decirlo. Esta mañana estábamos inaugurando una obra importantísima, un troncal de cloacas. Ayer, 38 cuadras de pavimento. El domingo, el Polideportivo Municipal, que es uno de los más grandes y lindos de la provincia, con mil tribunas para la gente, con pantallas, con equipos de sonido y de audio. La semana que viene inauguramos el registro civil, el troncal de gas, que le va a permitir a vecinos tener gas durante los próximos ocho años. Y en ese contexto, en ese marco, tenemos esta inauguración, que creo que es trascendente, importantísima, para el futuro cultural, artístico y turístico de nuestra ciudad. ¿Cómo va a ser la obra? ¿Quién se va a hacer cargo? La obra ya fue adjudicada, firmamos el contrato. La empresa COVA es una empresa muy importante, que llevó adelante la obra del Palacio Ferreira y distintas obras en la ciudad de Córdoba. Lógicamente va a ser controlada muy de cerca por la gente de nuestra Secretaría de Obras Públicas. Y entendemos que son 300 días muy intensos de obra. Y en el medio, seguramente iremos a tocar la puerta de quien tenga que ser, seguramente nuestro gobernador primero, para ver si conseguimos el financiamiento para alargar la segunda etapa. Acuérdense que esta primera etapa, lo único que va a dejar afuera es el pullman de 450 butacas que tenemos en la parte, en el segundo piso de nuestro Cine Teatro Monumental. Vamos a encarar todo, somos muy optimistas al respecto. Estamos felices porque esto fue una verdadera política de Estado. Porque hubo mucha gente que no nos creyó. No solo vecinos, sobre todo los políticos. Y en aquel momento lo decidimos en el 2011. Fue la primera acción de gobierno que hice como viceintendente y con mi intendente, Walter Zayek, compramos el Cine Teatro. Después llevamos adelante el proyecto de puesta en valor con Bettina Croft, que es la persona que inauguró y que trabajó en el Teatro Colón, en el Teatro Colón, en la Casa Rosada. Y tuvimos que pagarlo y lo pagamos con el esfuerzo nuestro, todos los meses. Y nadie nos dio la plata. Por administración propia fuimos pagando. Y después nos quedábamos con la obra. Bueno, lo charlamos con el gobernador. El gobernador vino, nos ayudó. Un poco ponemos nosotros y avanzamos con esto, que va a ser un hecho histórico en la historia de Altagracia. ¿Tienen fecha de inauguración total? Todavía no. No, todavía no. Sería muy apresurado decirlo. Vamos a trabajar para que lo antes posible los vecinos puedan apropiarse de este lugar. Queremos que esto sea de la ciudad de Altagracia, de los vecinos. Queremos que sea propiedad de ellos. Que ellos lo cuiden, que ellos lo vivan, que ellos lo sientan y que también lo usen. Bueno, Luis, ¿qué significa estar aquí en este lugar con estos anuncios? Bueno, realmente es una cosa muy auspiciosa lo que está pasando para la ciudad, para la cultura, y creo que para toda la provincia. En mi caso personal, esto es una especie de vuelta de página al libro de la nostalgia, ¿no? Porque la primera vez que yo canté en Altagracia, canté acá. Había cantado en la catedral, pero una versión muy achicada de la misa criolla. Al público realmente canté acá por primera vez y hasta tengo una grabación de eso y me ha quedado como un debut, ¿no? Como el primer evento en la ciudad donde vivo. Un lugar único. Divino, divino. Y te digo la verdad, la gente que venía en esa época, que era muchísimo, se llenaba esto. Aportaba un calor y una bienvenida que yo no la experimenté muy frecuentemente en el mundo. ¿Con la esperanza de volver a cantar en este lugar, en este espacio? Bueno. ¿Con este restaurado? Unos años menos, diría, con el proyecto. Vos lo has dicho bien, con la esperanza de poder. Ojalá que se dé y si se da, será porque todavía puedo hacer algo. Bueno, Vice Intendente, me imagino la alegría de estar aquí para comenzar a trabajar. Sí, la verdad que fue una gran emoción. Primero, las palabras realmente importantes de nuestro Intendente, mostrando una ciudad en marcha, mostrando que hay una gestión que tiene un norte bien concreto. Y, por supuesto, poder iniciar esta obra tan querida por todos nosotros, por la gestión y por todos los vecinos de Altagracia, nos llena de gran satisfacción, nos llena de orgullo y el compromiso de siempre para avanzar hasta el final y poderlo concretar como corresponde. Un plan de obra que la primera etapa se va a cumplir en algunos meses. Sí, un plan de obra en donde se concluye con 300 días de trabajo, que yo considero que el año que viene, esta altura del año o antes, ya vamos a estar inaugurando y podiendo disfrutar de este hermoso espacio que va a contribuir a la cultura, a la vida artística de Altagracia, al turismo y, indudablemente, va a ser un impulso a la vida social y comunitaria de nuestra querida ciudad de Altagracia. ¿Aquí en este momento? Sí, la verdad que muy contento, muy emocionado. Hace cinco años, bien lo decía Facu, como política de Estado, compramos el CIN en una decisión que al otro día de asumir lo firmamos el contrato. Lo pagamos, lo terminamos de pagar hace un año y medio, lo escrituramos hace un año, justo cuando iba a terminar mi gestión. Y que Facundo siga con este proyecto para remodelarlo, ponerlo en función, realmente me emociona porque son políticas de Estado que hacen bien a la ciudad, hacen bien a los vecinos. Bueno, en definitiva, le hacen bien a toda la comunidad de Altagracia. Este va a ser un cine que no tiene precedentes en la República Argentina, la segunda acústica de Sudamérica, un cine que va a poder dar solución y va a poder verse cristalizado en todos aquellos que quieran tener alguna manifestación artística, como bien lo decía Facundo. Y es para todos los vecinos de Altagracia, desde los nenitos de Jardín de Infantes hasta las mejores orquestas del mundo. Así que muy contento y muy emocionado. Me imagino la alegría al entrar a este lugar, ver tanta gente que está ingresando. No, por supuesto, la alegría no solamente eso, sino la alegría de que se va a restaurar y se va a restaurar como era originalmente, con su techo, todo, adaptado a las necesidades modernas, pero que se va a adaptar como el Teatro Colón, como la Casa Rosada, que la arquitecta que diseñó el proyecto trabajó sobre ese tema y lo hizo exactamente igual como estaba. Profesor Gutiérrez, ex intendente municipal, bueno, ¿qué significa estar aquí en este lugar con estos anuncios? Para nosotros esto es algo muy, muy importante debido a que los que hemos tenido que ver con la función pública y que por momentos muy difíciles para llevar adelante esto, hoy ver que los chicos lo han logrado no me pone muy contento, por eso he venido. Y por supuesto creo que ver, como yo lo vi a los 14 años míos y verlo ahora, en las condiciones que está, me da mucha pena que lo hayan abandonado así, pero de todas maneras, viste que no hay cosa que no termine. Esto va a brillar y va a ser una sala alternativa para la provincia, lo cual me alegra un montón. Me imagino recorrió este lugar, venía habitualmente, como cualquier ciudadano de la ciudad. Sí, yo nunca entré, realmente estaba siempre cerrado. Yo he venido, sí, conozco, pero el deseo de que esto se llevara a cabo, creo que es todo Altagracia. El que piense lo contrario sería negativo para la ciudad. Esto le va a ayudar mucho a tener cartelera de Altagracia en la provincia. Y nosotros, por supuesto, yo estoy actualmente en el círculo de legisladores de la provincia, te imaginas que esto para nosotros, ofrecerlo a nivel provincial o nacional es muy importante.